Bueno, le damos la bienvenida a José Otavis, que acaba de ingresar, candidato a diputado nacional por Amarte Argentina, que es parte del PJ, ¿verdad? Esta nueva lista. Todavía no. ¿Todavía no? No, no nos están dejando participar. ¿Qué pasó? Y hay Florencio ahí atrás, que está grande, que está, no sé, no quiere, está enojado, no quiere que participemos. Parece que, por más que hemos cambiado muchísimo, evidentemente tiene muchas razones en algunas cosas él y mucha gente, somos, de alguna manera, tenemos sectores de nuestro espacio político que son autoritarios y no quieren que participemos. ¿Pero cuál es el límite? Digo, no es una cuestión de voluntad de Randazzo, digo, acá... No, no, Randazzo hace todo lo posible para entorpecer y que no podamos presentar lo que hay que presentar. Es como, cuando llegás a un lugar, te dicen, no, ahora tenés que ir a la otra esquina. ¿Por qué? Tengo una pregunta, José, José, vos sos candidato, o sea, vos, tu líder política es Cristina. Sí, líder sí. Pero querés competir, no donde va Cristina, sino donde va Randazzo, en el PJ. No, claro, nosotros somos peronistas. ¿Y Cristina? Cristina es peronista, pero algún espacio que tiene que ver con un frente... Claro, pero vos vas, tu líder es Cristina, que va por un lado... No es mi dueña. Tu lista va en otro partido, es raro, es como no se termina de entender. Es raro si lo explicas así. Si me querés, te lo explico. Por favor. Florencio Randazzo se presentó por el partido justicialista, puede haber discutido o no la unidad con Cristina, con candidato a senador y candidato a diputados. Cristina fue la que no quería paso con Randazzo. No lo sé, no estoy en la conversación de ellos dos. Pero es público y notorio, lo sabe todo el país, José. Yo, tío, me voy a los hechos reales concretos. Lo que está claro es que, a ver, Randazzo no le adquiere a Cristina, Cristina no le adquiere a Randazzo. Está bárbaro. Ahora, no sé por qué Randazzo no le adquiere a Cristina, no sé si son cuestiones personales, yo no sé qué cuestiones de fondo hay. Nosotros tenemos un proyecto concreto en la provincia de Buenos Aires, que para nosotros hay que dividir la provincia, hay que mudar la capital del lugar, hay que refundar la Argentina. Esas personas conformamos una lista, queremos presentarla en el PJ de la provincia de Buenos Aires, y como no tenemos un candidato a senador mejor que Cristina, si se presenta, yo no sé si se presenta, votaríamos a ella, no me parecía. A ninguno de nosotros, ni votar a Randazzo, porque no es nuestro candidato, ni votarnos a ninguno de nosotros, porque no nos creemos senadores. Por eso presentamos diputados para abajo. Algo tan simple como esto, que es querer participar, o sea, no es un acto delictivo, no es una pelea, es querer una interna, bueno, no nos están dejando participar. Pero tiene normas el PJ.